Hola gente hermosa, en nuestro espacio habitual de arte postmoderno, hoy les voy a presentar este cuadro que realicé en 2013, titulado Time. Time es un cuadro lleno de figuras, lleno de simbología, Time es una maquina del tiempo, iluminati mazónica, con el ojo que todo lo ve, con las puntas, con el obelisco, el fuego eterno, los rayos, Time, con la escuadra y el compás, característico de los mazones illuminatis, con la G de Gado, el arquitecto del universo, una maquina del tiempo, creada por los mazones iluminati oculta, que se encuentra en un lugar determinado, no del universo, de mi imaginación, y vemos a la vez estas figuras en primer plano. Time, Time. Time. Gracias.